Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros que cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el oído que en todo su ancho Graba noche y día Marcillos y canarios Martillos, turbinas, ladridos, chubascos Y la voz tan tierna de mi bien amado Marcillos y canarios, ladridos, chubascos Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el abecedario Con él las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano y luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve, ciudades y charcos Playas y desiertos, montañas y llanos Y la casa tuya, tu calle, tu patio Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio el corazón que agita su marco Cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro el bueno tan lejos de malo Cuando miro el fondo de tus ojos claros Gracias a la vida Y fui mega dankbar por las muchas personas Y de miro el bueno tan lejos de mi bien amado Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo, dicha de quebranto Los dos materiales que forman mi canto El canto de ustedes que es mi mismo canto Y el canto de todos que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias por haber tenido la suerte de ser madre Gracias a la vida Estou muito agradecido por ter a mãe que tenho Por sempre me apoiando em tudo que eu preciso Gracias a la vida Estoy muy agradecida que hoy ha sido un día de sol Después de muchos días de lluvia Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida